Si está insinuando que él tenía conocimiento previo del ataque... Tendría razón. Traje los recibos. Y transferencias, documentos bancarios, llamadas. Googlenlo. Ya lo subí a Internet. ¿Qué? Eres un hijo de... ¡Seguridad! ¡Sabe cómo dar un buen espectáculo! Mi tesis de doctorado. Los planos para un dron de combate automatizado. Fricaría obsoletos a los soldados humanos. No pude acabar la interfase. ¿Por qué no me tenías? Hagámoslo. Peor de los casos, haremos el modelo de Gundam más costoso del mundo. Necesitamos vibranio. El uso correcto lo haría una fuente de energía autosustentable. No uso todo. ¿Y Ulysses Klaw? No, Tony. No se puede limpiar el mundo sin ensuciarse las manos. ¿Dónde encontraste todo esto? Nuestra pelea no es con usted, coronel. No, primo, no estoy de acuerdo. Niño, tienes que ser parte del sistema para cambiar el sistema. También puedes quemarlo. Un consejo, no le guardes secretos a Jarvis. Él lo ve todo. Yo quiero justicia. Tienen una guerra y es lo que les daremos. Fabricaremos los drones liberadores. ¿Quieres hacer un viaje? Salvajes. Es como dijiste. Los wakandianos pueden sorprenderte. Kyo, una oferta de justicia. Porque soy en Yadaka, hijo del príncipe en Jobu. Estás en casa. Aún no puedo descansar, tío. Estamos en guerra. ¡Muy joven! ¡Muy joven! ¿Tío? Cierren los escudos. ¡No! ¡Wakanda, por siempre! Bien. Ojalá pudiera compartirse con nuestros hermanos y hermanas en el mundo. Tu padre deseaba eso. Tal vez es por eso que Vaz te regresó con nosotros. Permítame servirlos. Convertirás en la siguiente Pantera Negra. Poder que no se ha ganado puede ser una fuerza inestable, primo. Tarde o temprano se apoderará de ti. En tu plano o en el nuestro.